Estuvimos platicando Y yo no sé qué voy a hacer Pues pasan los días Y mi corazón la sigue extrañando La buscaré Por mar y tierra hasta encontrar mi amor Ven a mí Ven a mí Y yo me iré Y por el cero Música No puedo comprender Esta vida si no está conmigo Es triste despertar Y ver la realidad Como he sufrido Nada buscaré Por mar y tierra hasta encontrar mi amor Ven a mí Ven a mí Ven a mí Ven a mí Y yo me iré Y puede ser Ven a mí Ven a mí Ven a mí Ven a mí Yo me iré Y con el cero Ven a mí 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 Y yo me iré Gracias.